Como tú te llamas y yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas y yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí, no importa idioma ni el país Llamámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle, rompeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer Como tú te llamas y yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Después de tanto me buscas, por qué será, por qué a mí, yeah Lo tengo a decir sin contestar esa pregunta Qué es lo que quieres, qué necesidad es la que tienes Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés como ayer, yeah En solamente me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Es un momento sencillo, compartimos las ganas de rumbear Era noche que nunca termina Vivíamos en una fantasía, pero era real Lo que sentimos, lo que hicimos Es casualidad que nos queramos en la misma disco, aprovechemos que nos vimos Lo que sentimos, lo que hicimos Es casualidad que nos queramos en la misma disco, dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés A besarte como ayer, sentirte otra vez, te vuelves a poner el mundo al revés como ayer No te quiero, quiero, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby Porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se hueve Baby, nos vamos hasta que el sol salga Hasta que salga Yo sé que esta noche es que se Nuestra historia comenzó, toma de una coronita Quería pasarla bien y la llevé a la carnita Ella tiene tremendo piquete señorita Oiga que se pase conmigo y rápido se le quita Y que por tu boca todo se te facilita No te acargan, el Austin te invita Conmigo puede que a tu casa no llegues a olvidar Si damos la vuelta al mundo, haz una maledita Mientras tanto sigue escuchando la canción Dime que piensas de mi reggaeton Contigo yo vacilo un montón Déjame decirte esto que bajo locación Quédate hasta amanecer y vente conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener A este amanecer A este amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Tú tienes lo que yo ando buscando Si no te quiere, quiere, baby Mejor tú a levantar ¿Por qué? Porque esta noche si se duele, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Porque sin las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche Te baila muy lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerquita yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo con los labios el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Excuse me, señorita I wanna explain una cosita Dime por qué puedes tan bonita Es sweeter than the melodies Just playing through my speakers Tonight I'll be the student, baby You can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerquita yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo con los labios el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Despacito Vamos a irlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mis hechos se quede contigo Pasito a pasito Sabes, sabesito Tómame pegando poquito a poquito Que me sigas a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Sabes, sabesito Tómame pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Yo sé que olvides tu apellido Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Acima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un gran espíritu Sube, sube, sube Sube, sube Quiero terminar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que eso me pasas Tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides que me llengan Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Tengo que ver en malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Oh yeah Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga tu caza de oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Dima las paletas de tu laberinto Quería ser de tu cuerpo tu manuscrito Sube, 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 sube Sin preguntarte, si averiguaste por mí Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora cómame, no luchas Voy a seguir cantando, produciendo Viendo la vida a color Voy a seguir siendo Jekyll el inmortal Hasta que se seque el malecón Yo vano por el mundo vacilando De Miami el malecón acabando Cuatro millones de mi gente gozando Como dice Willy ya viene llegando Soy alérgico al odio y no hay tiempo para escoria Esto no es canción, esto es historia De Cuba a la yuma, yuma hasta el mundo Ellos nos dan pie, esto es profundo Ahora mami, haz las cosas que tú sabes ser Tremendas piernas que ahora abren, vamos a ver Armando tremendo vacilón Y cuando llegue Cuba voy a partir el malecón Ah, 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 hasta que se seque el malecón Ah, 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 hasta que se seque el malecón Ah, 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 hasta que se seque el malecón Ah, 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 hasta que se seque el malecón Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la tosa mala propaganda No pa' qué te digo, ya te comen el oído No vaya a interesar lo que no se ha torcido Y como lo que sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que si no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Un día digo que no, ya toque sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Si es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto No te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora Para hacerlo sufrir Si me dices que me amas No te voy a creer No, tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel No, me dejaste mareando Solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera Mi vida fui su pasajera Mentirosa No me importa que el amor te mueras Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Que no se bailará ese tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Que no se bailará ese tiempo Permíteme bailar, continúe esta vista Entre todas las mujeres Se receta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con el cereza Muévete, muévete, muévete Muy mi galatina Está llena de vida Sube las dos manos Dale para arriba Donde está la soltera Y la que no también Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Que no se bailará ese tiempo Yo solo la miré, me gustó Yo me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Que no se bailará ese tiempo Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa sí que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Para que seguir trabajando Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Llenaぶad y sudando Llenaelo Lulaya giguayando Llenaelo Lulaya giguay and Väcaso Llena Oil Lulaya giguay and Väcaso Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un alma Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas, baila pa' mi Todo ese cuerpo que tu tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mi Esa mirana provoca y tu toda loca, te muerde los labios cuando suena rica Oye, papi, vamos con mis amigas para el pago Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami We be, así yo que me gusta, y no ajele que hueco fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta Y no ajele que hueco fresco, me llamo princesa, voy a coger provecho A él le gusta, a mí me gusta, a mí le gusta, a mí me gusta John Carlos y Charlie Bell Bye Lai 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 3 2 3 4 5 6 7 7 12 14 14 los saps de calaminaje I'm loving this moment I am enjoying this moment For my, for my, for my, for my Ya yo estoy en alta Y ganas de quitarme la ropa Ya no me falta Ya me, ya me, ya me, ya me Ya me conoce Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que me invitan entonces Pero si saben cómo me pongo Cuando yo tomo Pa' que me invitan Pa' que me invitan Pa' que Si ustedes saben cómo me pongo Cuando yo tomo Pa' que me invitan Pa' que me invitan Vente el cuento De una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Vente el cuento Un, dos, tres Mis pasitos Son descansos Sin estrés Dime si hay Otro lugar Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Dime Dime cómo le explico Vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu pie Y cómo olvidarte Muy bien Ya no puedo creer Ya no puedo creer Baby no Baby no No puedo creer No puedo creer Baby no Das cử fácil Ya no puedo creer Vente b Bianca estoy Entonces Un, dos, tres hood, tres 30 Si tu mamá te viena bailando, dándole hasta el piso así. Si tu mamá te viena bailando, nunca te vea pa' salir. Si tu mamá te viena bailando, dándole hasta el piso así. Si tu mamá te viena bailando. Si se entera que te menea, con una mano en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, venga hasta el piso duro, putum, 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 putum. Si te menea, con una mano en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, venga hasta el piso duro, putum, putum, putum. Y a mí no me engañas con tu cara de princesa, ya yo estoy clarito que te dejo una traviesa. Cuando te rechapa tu mamá para la disco, te ponen reggaeton, ya yo te visto. Dale hasta abajo, mami, hasta abajo. Dale hasta abajo, duro, mami. Dale hasta abajo, mami, hasta abajo. Dale hasta abajo, duro, mami. Dale hasta abajo, mami, hasta abajo. Dale hasta abajo, duro, mami. 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 Muévelo, muévelo, te hacen la santa. Muévelo, muévelo, pero te encanta. Muévelo, muévelo, tú te lo gozas. Muévelo, muévelo, acá. Él trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada. El sonido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que muere en el sonido de mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Ya yo me cansé, no quiero hacer tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted También suena un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, no te sientes tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, no te sientes tuyo Eres una boltería Te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? No soy el dueño de tus fantasías Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, no te dice nada Y a mí tú me gustas dar sin maquillar Siempre a mí me dice que el que trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime, ¿qué tú vas a hacer? Mami, tengo la inquietud Sé que eres suficiental con él Que solo decides tú Que serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y el noviacito tuyo Y con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y el noviacito tuyo Eres una boltería Estala y sepa, eh Cuando la escuches quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted El beso en un poco me luce Y no me luce Tú no es con usted Mami, yo me siento No sé que tu padre No te quiere conmigo No sé si será por mi tatuaje O la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no la caca solo que le digan Vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no la caca solo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile mía Yo no quiero ocultar lo que yo tenerte cerca Hablo con tu madre A pesar de que es difícil de convencerla Que no se te quede llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no la caca solo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no la caca solo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Como el lobo obsesionado Miro la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo Delante escribo Me domina el deseo de estar contigo No imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé Que tú quieres lo mismo que yo Ser el amor Tener el control Quedar sin aliento Y que uno se ve el viento No es el lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo Por un segundo Solo es tu y yo Porque yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y al recibir Según este tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y al recibir Según este tiempo Disfrutemos el momento Nadie se reza Ni amigos ni familia Lo respeto siempre Como dicen la Biblia Mi alma que me lame Media naranja En mi corazón Tú eres la que manda los mejores besos Eso es distinto si mañana te pierdo Vuelvo y te conquisto, dame la mano Que estás más segura que nació para mí Mejoré y me prejura Como tierra y agua, la nube del cielo Beben lo que hago, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Más más que es tuya y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo, pero tú cuando eres mío Y el decidí Unas tu tiempo, disfrutemos el mar Yo soy tuyo, pero tú cuando eres mío Y el decidí Unas tu tiempo, disfrutemos el mar Te digo más y lindamente para acá Tú sabes que tú tienes lo que me gusta Me piensa la cabeza, te quiero besar Tú eres mi mamacita DJ Suri, MC, Arti Play Hoy te quiero más y más que siempre Hoy te lo amo más y más que nunca Hoy te quiero más y más que siempre Te lo pierdo la cabeza Vuelvo yo, hijo ¡Suscríbete al canal!